El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los charros de Jalisco vs. Los Tecos que corresponde al juego número 2 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6.30 de la tarde y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Aztec Live y también lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Tecos se encuentran en el sexto lugar con 18 victorias y 16 derrotas mientras que los charros de Jalisco se encuentran en la novena posición con 13 victorias y 21 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!